¿Qué tal? Les saluda Ben Kenchin, bienvenidos a Sin Filtro Electoral, este espacio para discutir y conocer las propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales. En esta oportunidad nos acompaña Suri Ríos, candidata presidencial del Partido Valor. Suri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muy buenas tardes Ben Kenchin, Alfonso, Claudia, de verdad un gusto estar aquí en Decisión Libre. Complementa a esta mesa Claudia Acuña, editora de Ciudades. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ben? Muy bien, gracias. Bienvenida. Y también Antonio Barrios, jefe de Mesa Central de Prensa Libre de Guadalajara. ¿Qué tal Antonio? Mucho gusto, mucho gusto licenciada Ríos, gracias por asistir. Gracias a ustedes. Comenzamos esta conversación, Suri, con una pregunta, que en su caso se la quiero formular de esta forma. ¿Por qué, según usted, su interpretación de la Constitución sí puede ser candidata presidencial, Suri? Bueno, no es algo que sea mi interpretación, sino que precisamente la sentencia que la Corte Suprema de Justicia vota unánimemente, dice que yo tengo derecho a participar porque la Constitución me lo garantiza, ya que el general Ríos Montt no es en este momento el presidente de la República ni el jefe de Estado. Por lo tanto, no se me aplica el artículo 186 porque simplemente se aplica cuando el pariente está en ejercicio del gobierno. Uno, dos, yo ya corrí como candidata presidencial hace cuatro años, precisamente porque se me reconoció mi derecho humano a poder participar y ser electa. Y se le reconoce al pueblo de Guatemala su derecho humano de elegir por quien quiera votar. Por lo tanto, todas las convenciones internacionales en temas de derechos humanos, al reconocer un derecho, no lo pueden quitar. Y de ahí la posición en la vista pública ante la Corte de Constitucionalidad tuvo tanto el Ministerio Público como la Procuraduría de los Derechos Humanos, que hizo llegar sus razonamientos por escrito. Entonces, nosotros estamos en ley, yo puedo ser candidata a la presidencia, voy a estar en la papeleta este 16 de junio, no estoy viendo si puedo, porque puedo me he presentado conociendo la ley. Vimos un gesto, y no sé si va concatenado a esto que nos acaba de decir, ahora que hemos salido a cubrir la campaña, de mostrar la credencial, ¿a qué responde ese gesto, licenciada Ríos? Gracias por la pregunta. Bueno, responde porque muchos de mis adversarios políticos han ido a decir a algunos lugares de la población, Suria es buena, sí es buena, tiene mucha experiencia, tiene conocimiento, pero no puede, no la van a dejar, no está inscrita. Entonces, precisamente, enseñar la credencial, es decir, estoy inscrita, voy a estar en las urnas y estoy en el libre ejercicio de mis derechos. Y además, ustedes como ciudadanos guatemaltecos, tienen el derecho que se les tiene que respetar, de elegir a quien quieran, y eso es parte de lo que es la democracia. Suri, pero los ojos están también puestos en la Corte de Constitucionalidad, que pudiese en algún momento, pues, decir que la candidatura no va. ¿Cómo ustedes esperan ese pronunciamiento de los magistrados? Bueno, yo creo que en ese sentido, tanto la ponencia del Ministerio Público, como el razonamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y los razonamientos jurídicos, más la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, son de verdad completos, con toda la jurisprudencia necesaria y los estudios técnicos hechos. Así que, los miembros de la Corte de Constitucionalidad podrán tener simpatías políticas, porque eso es parte de la libertad individual de cada persona. Pero la ley es la ley, y la ley lo dice claramente. Nosotros estamos en ley, y por eso es que yo he dicho, nos vemos en las urnas, nos vemos en la papeleta, este 16 de junio. ¿Se va a acatar la decisión, sea cual fuere de la Corte de Constitucionalidad? Claro que sí, porque la decisión tiene que estar en ley. Si no está en ley, entonces no es una decisión en justicia. Si le dicen que no, ¿están en ley? Es que no puede existir el no. Eso no puede existir, porque la ley dice que sí. Y la ley es la ley. Y yo creo que la Corte va a aplicar la ley. Claudia. ¿Cuál es su gran apuesta para el gobierno de Suri Ríos? Realmente para mí hay tres temas importantes, Claudia, porque he visitado cada rincón del país, y las personas me expresan tres preocupaciones. La primera, el hecho de que sus familiares, ellos mismos, no tienen empleo, no tienen trabajo, no tienen oportunidades. El esposo, el compañero, se ha ido a México, a Estados Unidos, para poder mandar unos centavos al hogar. Entonces, la generación de empleo, las medidas económicas para permitir mayor competencia, mayor participación, mayor trabajo, mayores ingresos, es una prioridad. El segundo tema, la seguridad, porque la gente me dice, bueno, pueden haber muy buenas medidas económicas, pero ¿quién vela por mi vida? ¿Quién vela por mi propiedad? Y finalmente, el brazo social. Nuestro país tiene grandes prioridades y grandes necesidades. Creo que nosotros le vamos a apostar a la educación, a precisamente implementar a través de la educación, la salud, el combate a la desnutrición, y realmente todos aquellos programas de cultura, de arte, de valores. Yo le diría que esas tres vertientes son las prioridades para nosotros. ¿Y cuál será esa gran primera decisión que, de ganar las elecciones, tomaría el 14 de enero? Pues mi primera gran decisión, Antonio, no será el 14 de enero, sino que precisamente después de la segunda vuelta, en el tiempo de la transición. Ahí me quiero sentar a trabajar y ver todo el presupuesto, trabajar precisamente en coordinación con los alcaldes electos, trabajar con mi equipo técnico para que sea una transición con el conjunto de leyes que necesitamos para precisamente llegar el 14 de enero y trabajar en el tema de seguridad, trabajar en el tema de facilitación para la inversión y todos aquellos proyectos que tenemos contemplados. ¿Quiénes se integran en el entorno cercano de Suir y Ríos? ¿Quiénes serían los ministros, los secretarios de un eventual gobierno del Partido Valor? Ven que hay quienes trabajan conmigo es absolutamente en este momento los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Valor. Tenemos comisiones técnicas de trabajo, pero ninguno de ellos en este momento es miembro del gabinete, ni yo he ofrecido que sea miembro del gabinete. Nosotros para el gabinete hemos definido perfiles, pero para el gabinete yo quisiera personas que me fueran propuestas por las cámaras, por los colegios profesionales y por la academia, por las universidades del país. ¿Y eso es viable en la negociación política, en la coyuntura que está el país? Pues esa es una decisión del presidente de la República y yo quiero que estén conmigo, sacando adelante a Guatemala los mejores propuestos precisamente por un cuerpo técnico, un cuerpo profesional, universidades del país. Entonces yo quiero trabajar con los mejores porque yo no lo tengo que saber todo, pero sí tengo que tener a la gente que es experta en los temas y pueda tomar decisiones. Eso sí, que por supuesto estemos de acuerdo con los mismos valores, con la honestidad, con la honradez, con la transparencia, con hablar con la verdad, con someternos a la fiscalización. Suri, yo quiero regresar a esta primera pregunta cuando le cuestionamos sobre si va o no va la candidatura. Usted dice, yo espero que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie en ley. Usted está esperando un sí, es lógico. Por supuesto si está en la ley. ¿Qué pasa si hay un no? ¿Qué pasa? ¿Va a respetar lo que la CC se pronuncia aunque usted no esté de acuerdo? ¿Qué es lógico? Es que el qué pasa no puede existir. Aquí simplemente es sí, porque la ley es la ley. Y ellos tienen que actuar en ley. Para eso están los preceptos legales. ¿Para qué entonces está escrita la ley y puesta en blanco y negro? Para aplicarla. Esta no es una decisión política. Es una decisión que tiene que ver con la aplicación de la ley. La justicia no debe politizarse. Pero eso se podría interpretar con que usted no va a acatar la decisión de la CC si es negativa. Yo siempre he sido respetuosa de la ley. Ya participé hace cuatro años y estoy en ley. ¿Va a aceptar lo que la CC decida? Precisamente la Corte de Constitucionalidad tiene que dictaminar porque estamos en ley y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es de verdad completísima, respaldada por jurisprudencia nacional e internacional. Y porque no se trata de Sur y Ríos. Se trata de todos los guatemaltecos que quieren votar por el proyecto del Partido Valor. Aquí no solo yo, todos como que quisieran personalizar el proyecto de nuestra participación. Pero no se trata de mí. Se trata de un conjunto de ciudadanos que quieren votar por nuestro proyecto. Y hablando del proyecto, Suri, ¿cómo garantizaría que los candidatos que van a los otros puestos de elección popular no tienen vínculos con estas áreas oscuras, digamos, narcotráfico, crimen organizado, para cuando un eventual gobierno de valor esté en el poder? Bueno, pues vea, garantizar es una palabra muy difícil, pocas veces podemos garantizar. Pero lo que sí le puedo decir es que muchos candidatos, la mayoría de ellos, fueron electos por las asambleas legales del partido en sus departamentos, en sus distritos. O sea, que la mayoría de ellos fueron electos localmente. No fue a dedo que el Comité Ejecutivo dijo que demos este candidato en tal departamento, sino que ellos se organizaron. Uno, dos, pusimos requisitos mínimos, requisitos de estar en ley, de tener todos los antecedentes como tiene que ser, de tener sus finiquitos, de estar en orden. Ahora, que haya recursos, si hay algún cuestionamiento alguno, pues para eso está el Ministerio Público. Y nosotros mismos les hemos dicho, si hay alguna acusación contra ustedes, preséntense al Ministerio Público, transparenten sus procesos. Y además les hemos pedido a algunas agencias que nos ayuden a acotejar cómo ha funcionado, cuál es su experiencia, si están claros. Así que nosotros hemos hecho como partido político lo que corresponda. Si hay alguno de ellos, al final de esta jornada electoral, que les ha demostrado que tiene vínculos serios con alguna organización fuera de la ley, pues yo soy la primera que va a denunciar y a procesar esos casos. Pero porque le entiendo, sí han hecho revisiones, contra revisiones de lo que dicen ser los candidatos. El Secretario de Organización Nacional lo hizo desde un principio, cuando se organizó el partido político. Y en el mismo sentido, y la cito, y en aras de hablar con la verdad, ¿quiénes son los financiistas de Suri Ríos y del Partido Valor? Así es, la Secretaria General del Partido, porque nosotros hemos sido sujetos de fiscalización no una vez, sino que varias veces, por parte del Tribunal Supremo Electoral, tiene el listado de financiistas. Yo en este momento recuerdo al ingeniero Gustavo Sácrizón, por ejemplo, que está como parte del grupo de financiamiento, pero hay algunos otros nombres que están allí, allí están todos los montos y son públicos, así que ustedes pueden consultarlos en cualquier momento. ¿Grandes capitales que tengan en mente, que estén aportando a su campaña? ¿Grandes capitales, perdón? Me refiero a corporaciones grandes o al famosos. Yo recuerdo el nombre de él, pero ustedes pueden consultarlo, no recuerdo organizaciones, pero recuerdo el nombre de él por nombres. Es la Secretaria del Partido y tenemos una comisión fiscalizadora financiera. Yo obviamente estoy en mi parte, que es la parte política, pero están abiertos los libros, ustedes los pueden consultar en cualquier momento, pueden llamar a la Secretaria del Partido, ahí están todas las listas, como tiene que ser en ley. Transparentar la discusión política, la negociación, que sea puertas abiertas, ¿cómo se hace eso en práctica ya cuando se llega al poder? Porque una cosa es ser candidato y otra ya ejercer un mandato. Obviamente el presidente de la República es independiente del organismo judicial y es independiente del organismo legislativo, pero eso no significa que no se puedan coordinar, que no puedan conversar, que no puedan construir y ver proyectos. Sobre todo porque cada uno tiene su perspectiva de las necesidades de la nación. Yo sí creo que uno tiene que conversar y sobre todo con los opositores, porque tal vez dentro de todos los disensos podemos construir consensos. Pero usted no es partidaria de esas reuniones privadas, que no le avisan a la prensa, que no sabemos qué agenda tocan. Yo creo que el presidente de la República tiene obligación de invitar a las diferentes bancadas legislativas, conversar de los diversos temas y por supuesto oportunamente platicar con los medios de comunicación, tanto unos como otros, de los consensos a los que se ha llegado a deconstruir. ¿Por qué? Porque es necesario. Bien decía un poeta, la tierra está llenándose de muerte. Conversemos, tenemos que hablar y tenemos que conversar. Y la ciudadanía no está acostumbrada a que conversemos, sobre todo cuando pensamos distinto. Así que es necesario. Es necesario, candidata, pero no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Yo creo que la forma o los acercamientos tienen que ser públicos, tienen que existir convocatorias abiertas. La prensa tiene que saber con quién se reúne el presidente, para no tener las sorpresas que hemos tenido, por ejemplo, con el presidente Morales y sus reuniones en las fincas de Jalapa. Bueno, una cosa son las reuniones de Estado, de agendas de gobierno, de consensos, y otra cosa son las reuniones sociales, son cosas totalmente distintas. Yo creo que la reunión del presidente Morales fue una decisión desacertada en esa finca que usted menciona, que me imagino cuáles, no la digo exactamente, pero me imagino cuáles, pero aparte son las decisiones de construcción de una agenda de gobierno, donde obviamente hay que reunirse con diferentes actores de los sectores distintos. Y por supuesto, comentar, informar, transparentar y decir, si lo que se está manejando en el gobierno no es dinero propio, es dinero de los contribuyentes. Candidata, pero si es presidente las 24 horas del día, entonces hay que tener mucho cuidado con las reuniones públicas y también con las reuniones privadas. Claro, pero hay parte de lo que uno hace, como por ejemplo las reuniones con la familia, con los hijos, con los niños, que de verdad esa es parte de la esfera privada que tiene un mandatario que le corresponden a él, sino como sería la vida. Hablemos de economía un poquito, ¿cómo reactivarla? Nosotros acabamos de presentar la encuesta libre y es una de las dos grandes preocupaciones junto con la seguridad de los guatemaltecos, pero economía, ¿cómo reactivarla? Bueno, vea, nosotros somos un partido liberal clásico y tenemos una agenda precisamente que tiene que ver con esos temas. En primer lugar, queremos abrir las puertas, abrir las puertas a la inversión, porque precisamente no hay empleo y no hay trabajo. Para eso hemos construido una serie de proyectos que queremos trabajar. El primero de ellos es precisamente establecer un 0% de arancel para los nuevos productos en comercio e industria que sean dirigidos al altiplano. Quiere decir que si un nuevo comercio, una nueva industria, un aeropuerto, un puerto que se quiere establecer en el altiplano, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango, Alta Verapaz, San Marcos, 0% de arancel y queremos que sea aproximadamente por 10 años, de manera que haya beneficios fiscales para quien invierte y de esa manera generar empleos, generar trabajo y que las familias no tengan que separarse para ir a Estados Unidos. Una segunda medida que queremos hacer es establecer el pago de impuesto por obra. Es un proyecto que se ha llevado a cabo en otros países y que precisamente involucra que los medianos y grandes contribuyentes puedan pagar sus impuestos o una parte de sus impuestos con obras. Eso nos va a ayudar ¿para qué? Para que, por ejemplo, las escuelas públicas no tengan una letrina, sino que tengan un baño digno, una cocina digna. Eso nos va a ayudar ¿para qué? Para que los hospitales, para que los centros de salud tengan los enseres, los medicamentos y todas las máquinas que necesitan para el tratamiento de los pacientes. Eso nos va a ayudar para que los puestos de seguridad en Melchor de Mencos, en Ingeniero, en Ingenieros, en Pedro de Alvarado, tengan los policías, las instalaciones dignas para poder llevar a cabo el control de los DPIs, de los pasaportes, con tecnología de punta. Entonces, eso es a través del pago del impuesto por obra. Así el contribuyente ve reflejado lo que está dando. Y por otra parte, el ciudadano recibe de vuelta ese impuesto. Ahora, ¿sólo así? No. Fiscalizado. Fiscalizado por la SAT, sí. Fiscalizado por los colegios profesionales también. Y por supuesto, por una verificación internacional cuando son obras de gran envergadura. Ahora, hacemos una pausa, vamos al primer corte, continuamos con esta conversación interesante con la candidata presidencial del Partido Valor, Sur y Ríos. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro Electoral, en esta oportunidad conversando con la candidata presidencial del Partido Valor, Sur y Ríos. Tiene una pregunta de Antonio Várez, adelante. Una repregunta, básicamente, porque usted dice, y de hecho estaba eso del impuestos en especie, impuestos por obra, pero ¿cómo en la práctica ya funciona para no dejar de recibir recursos a un Estado que obviamente, y lo sabemos, es gigantesco y que consume demasiado recurso? Usted incluso mencionó que podría ser alguna parte de los impuestos, pero ya hablando de cómo se operativiza eso. Nosotros tenemos aproximadamente 500 contribuyentes en este rubro de medianos a grandes contribuyentes. Y una parte de ese impuesto nos ayuda para pagar lo que es burocracia, personas que trabajan en el organismo ejecutivo, pero además una parte nos puede servir muy bien para equipar, porque ¿para qué usamos ese impuesto? Para equipar, se supone para comprar valijas didácticas, se supone que son para medicamentos, o sea, se supone que tienen un destino ese impuesto que va líquido, pero la opacidad, como dice el Banco Mundial, la corrupción, la opacidad, la discrecionalidad, no permiten que llegue a donde tiene que llegar. Bueno, entonces, facilitemos el camino. Y para eso, Antonio, ni siquiera necesitamos una aprobación por parte del Congreso. Ya el Código Tributario lo establece. Entonces, lo que necesitamos es quién tome las decisiones para poder hacerlo, porque es necesario que las personas vuelvan a tener confianza en el sistema. Y eso solo lo vamos a lograr con transparencia y con las cosas claras. Bueno, hacemos una pausa en las preguntas para la dinámica del ping-pong. Estas palabras que le vamos a decir a la candidata. Son 20 palabras y usted nos dice en una frase corta, en una palabra también, qué idea le viene a la mente. Comienza, Claudia Acuña. Muy bien. Familia. Familia. Institución. Institución, la base de la sociedad. Divorcio. Un derecho. Aborto. Perdón. Aborto. En contra. Derechos humanos. Necesarios. Continúe. Madres solteras. Apoyo. Respaldo. Solidaridad. Valor. FRG. Pasado. Genocidio. No existió. Jueves Negro. Historia. Libertad de prensa. Necesaria. Efraín Ríos Montt. El amor de mi corazón y mi inspiración. Claudia. Codeca. Tiene que apegarse a la ley. Roberto López Villator. Pasado. Y sí. Historia. Naciones Unidas. Tenemos que dialogar y conversar. Telma Aldana. Prófuga. Iván Velázquez. Pasado. Alfonso Portillo. Pico de oro, pero mentiroso. Pueblos indígenas. Pueblos indígenas. Valor. Identidad. Cultura. Empresariado. Ciudadanos que contribuyen, que construyen. Impunidad. Vamos a luchar contra la impunidad. Suri, me llama la atención que en algunas de estas palabras usted menciona pasado, historia. Y hago referencia, bueno, el Frente Republicano guatemalteco, el Jueves Negro. Pero hay algunos espacios de la carrera política de Suri Ríos que ya no quiere volver a abordar. ¿Y por qué? No, son historias, son pasados. Hubo errores. Son parte de la historia. No seríamos los que somos, ¿no es cierto, Benkei? Si no hubiésemos vivido todo lo que hemos vivido. Pero se reconocen los errores. Aprendemos de nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Aprendemos de nuestros logros y de nuestras ineficiencias y desafíos. Entonces, lo que es pasado es pasado. Y lo que es historia es historia. ¿Aprendimos de la historia? Claro que sí. ¿Aprendimos de nuestro pasado? Claro que sí. ¿Sembramos hoy para ser una mejor persona? Sí. ¿En esta elección aprendida a errores del FRG? Mire, yo estuve en... Es en el único partido político que me afilié antes del Partido Valor. Y el FRG tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Imagínense que con el FRG aprobamos leyes tan importantes como la ley de descentralización, la ley de consejos de desarrollo, la ley que protege precisamente de los derechos humanos de las personas viviendo con SIDA. Caramba, una cantidad de leyes en política exterior, en políticas sociales, la ley de desarrollo social, importantes. Entonces, en la parte legislativa construimos mucho. Hubo errores, por supuesto, pero como en todo gobierno y en todo partido. Ahora, ¿esa es parte de mi pasado? Sí, yo fui afiliada al FRG y fue mi partido político, pero eso terminó. Ahora estoy en el Partido Valor. El FRG desapareció, además. Pero el FRG llevó al poder a un pico de oro que usted ha dicho, pero mentidoso. Así es. A un expresidente ya condenado por la justicia. Así es, pero en ese tiempo no lo era. En ese tiempo era un hombre que prometía, que hacía una campaña, que decía que iba a construir, y al final no fue así. Sus luces y sus sombras. Más sombras que luces. Y si pudiera resumir, nos dijo ya los aciertos, pero ¿alguna lección que había aprendido de ese tiempo en el Congreso? Sí, ¿sabe qué aprendí del gobierno del FRG? Aprendí que la división no nos conduce a nada. Aprendí que la confrontación no nos conduce a nada. Aprendí que no hablarnos no nos conduce a nada. Tenemos que hablarnos, tenemos que construir unidad, tenemos que reconciliarnos. Es necesario que construyamos paz. Los jóvenes reclaman de verdad una verdadera reconciliación, una verdadera construcción de nación, de un proyecto de valores distintos. Eso aprendí. ¿Cómo se va a transformar usted en ese elemento conciliador, Suri, si un sector de la población la ve a usted como representante de un sector, digamos, conservador o extremo incluso? ¿Cómo conciliar con las personas que tienen una visión diferente de país para trabajar juntos por Guatemala? El presidente de la República dice la Constitución representa la unidad nacional. Cuando uno es electo presidente de la República, tiene que escuchar a todos los sectores y construir. Yo creo que parte de eso es lo que también me sirvió en el Congreso de la República, porque cuando fui minoría parlamentaria, pude construir consensos y buscar la aprobación de leyes, a pesar de los disensos y a pesar de que la mayoría de los parlamentarios no pensaban como yo. Tenían diferentes ideas, eran de diferentes partidos políticos. Entonces yo sí sé construir. Sé construir. Sé dialogar. Sé escuchar. Y ese precisamente creo que es la mejor garantía para poder servir a la nación de una mejor manera. Otros candidatos o candidatas, pues algunas fueron presidentes de facto, otras u otros han trabajado, pero a través de operadores políticos, pero no han estado ahí con la representación nacional, el corte transversal de la sociedad, que es el Congreso de la República, y dialogar con los sectores, con la representación y construir proyectos de nación. ¿Cómo bajar los niveles de polarización en estos momentos, Suri? Bueno, yo creo que esa no es una decisión unilateral, Benkei. Yo creo que bajar la polarización es una decisión de todos. Todos cuando construimos, cuando somos tolerantes, cuando de verdad sabemos escuchar, cuando buscamos soluciones a los problemas. Yo creo que ahí es donde bajamos los niveles de polarización, porque si no nos dividen, y por supuesto ha habido mucha gente que ha venido a dividirnos y a confrontarnos, y yo creo que es tiempo de superar eso, de tener otro centro de desarrollo, que tiene que ser Guatemala, ese tiene que ser nuestro centro de construcción, como país, como nación, el beneficio, porque todos reconocemos los mismos problemas, economía, la inseguridad, la falta de educación, la falta de satisfactores básicos. Entonces, construyamos soluciones alrededor de esos problemas y construyamos. Y en la misma línea de ideas, ¿cómo hacer trascender a este país del discurso de izquierdas, derechas, del discurso del conflicto armado, en el cual obviamente en alguna conversación siempre sale ese pasado del que hablábamos? No suyo, pero sí de su padre. ¿Cómo trascender en esa discusión? Mira, ese pasado es un pasado histórico. En la guerra todos perdimos, pero ahora tenemos, estamos, hemos firmado acuerdos de paz, hemos firmado la paz. Bueno, entonces, construyamos la paz, pero ¿cómo la vamos a construir? Bueno, cada uno en el lugar donde está, con armonía, y el gobierno haciendo lo que tiene que hacer, abriendo las puertas para que venga desarrollo económico, para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, para que las personas puedan tener mejores ingresos, para que las familias permanezcan unidas. Solo así podemos construir, solamente así podemos dejar de ser una polarización permanente. Pero si nosotros no nos abrimos a considerarnos, a tolerarnos, a buscar el bien de la persona humana, entonces, ¿qué país podemos construir? Si para eso existe la reconciliación, para eso existe el perdón, para eso existe la libertad con responsabilidad, para eso existe la justicia. Para todo eso que usted menciona, pues el empleo es vertical y toral, en la construcción de un país que tenga sujetos, que puedan tener recursos para sostener las familias y que se mantengan unidas. ¿Cuál es la política pública de su eventual gobierno para poder generar ese empleo? Porque se han ofrecido hasta un millón de empleos en tres años, pero ¿qué tan probable es eso? El gobierno no da empleos. El gobierno lo que hace es generar condiciones para que haya empleo. ¿Quiénes generan ese empleo? El comercio, la industria, una persona que tiene una tortillería, una librería, y le va tan bien que abre una segunda o dos colonias más abajo, abre una tercera más abajo. Para eso hay que proteger sus bienes, hay que proteger su vida. Porque ¿qué pasa hoy? La gente denuncia una extorsión, no le denuncia algo, y primero está el sicario en la puerta, que hubo una gente de seguridad para poder auxiliarle y ayudarle. Entonces, las decisiones económicas que nosotros queremos tomar en los puertos, en los aeropuertos, con tecnología de punta, con organización, con de verdad quitar la discrecionalidad, con el tema de arancelario, con la derogatoria del ISO, con abrir las puertas a la inversión, eso va a permitir un desarrollo económico y va a permitir que aquí se genere empleo y que los guatemaltecos, que sobre todo en el altiplano han estado abandonados, tengan mejores oportunidades de crecer, de poder progresar en la vida, de tener dinero en sus bolsillos, de tener una vida mejor. Siempre en la misma línea, en algunos discursos usted ha hablado de corredores de desarrollo, ¿cuál es esa idea? Zonas de desarrollo económico, sí. Zonas de desarrollo económico, corredores de desarrollo, lo que queremos precisamente es en áreas geográficas facilitar la inversión. Solic ha sido un ejemplo, pero hay que mejorarlo aún más. Hay experiencia en otros países para que la gente ahí pueda tener zonas de intercambio de bienes y servicios, zonas libres. Entonces yo creo que eso es muy importante de hacer, de apoyar, y es una decisión donde todos participan. Y eso es maravilloso, porque la gente quiere participar y quiere ser parte del progreso de su municipio, de su lugar, pero hay que abrirle las puertas. Usted sabe que el 70% de nuestro empleo es informal. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a la gente que se formalice si no recibe ningún beneficio? Pues a través de esas zonas, de esos corredores de desarrollo, pueden ahí tener un intercambio de bienes y servicios con precisamente privilegios, exenciones, de manera de que puedan crecer y poco a poco formalizarse. Mucha gente se pone a formalizarse porque lo oye como un sinónimo de pagar impuestos a cambio de nada. A cambio de nada, cabalmente. ¿Cómo cambiar esa forma de pensar? ¿Cómo explicarlo? Precisamente la educación, precisamente la educación y el respaldo, porque si las personas no reciben respaldo, una explicación, un acercamiento, entonces, ¿qué incentivo pueden tener? Si usted sabe que muchas de estas personas dependen de ese ingreso para subsistir, entonces, tenemos que comprender la realidad y acercarnos de esa manera, educar, pero facilitar el entorno para que ellos puedan integrarse. ¿Y tienen ya ubicadas algunas áreas geográficas específicas? Pues mi equipo técnico ha estado trabajando en eso, pero principalmente para nosotros el altiplano es zona clave, ¿verdad? Es zona clave. Vamos a una pausa y luego le doy la palabra a Claudia luego de este corte. Seguimos con la conversación con la candidata presidencial del Partido Valor Suri Ríos. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral en esta oportunidad conversando con la candidata presidencial del Partido Valor Suri Ríos. Y es el momento de la entrevista en donde mostramos un video, una foto de la campaña, estos spots publicitarios para que el candidato nos diga que estaba pensando o que quería transmitir. Adelante producción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de ver este video, candidata, ¿cuál era el mensaje que quiere transmitir el Partido Valor? Precisamente el que está ahí. El 30% del presupuesto se va en corrupción, en opacidad. No llega la salud. Nos quitan los medicamentos, nos quitan las medicinas, no llega la educación. La valija didáctica no llega para los maestros, tampoco los útiles para los chiquitos. Hay lugares en que no llega la refacción. No hay quien apoye. Miren las letrinas en muchas escuelas públicas. Entonces, realmente hay un abandono total y es precisamente porque el impuesto no llega a donde debe estar. Entonces, precisamente, por eso es, habla de educación, habla de salud, y habla de que eso tiene que llegar ahí manejando mejor el presupuesto. Por eso habla del 30% al final. Me llama la atención la corbata verde. Yo lo mismo le iba a preguntar. Bueno, eso es parte de nuestro creativo y de nuestra producción y dirección. No comparte el gusto por el color verde. El color verde es un color que no es monopolio de nadie. Es un color que simplemente traduce ambiente, frescura, las hojas, los árboles son del color verde. Alguna gente lo ha querido apropiar o asociar con algún partido político, pero ese partido no es monopolio de ese color. O sea, ese color es de todos. Dios lo hizo en su creación. Hablando de corrupción, usted nos decía este 30% que se pierde en corrupción. Ayer se presenta una solicitud de antejuicio en contra de diputados del Congreso de la República por una supuesta trama de pagos de sobornos que se generaba desde la vicepresidencia, supeditando al Congreso con el poder del organismo ejecutivo. Compra de voluntades en el Congreso, sobornos en el Congreso, ¿cómo lo recibe usted esta noticia? Bueno, vea, para eso están los tribunales de justicia para investigar y para llevar a cabo todas aquellas investigaciones necesarias porque en lo que una cosa es noticia o es un rumor o se dice y hay una acusación, hay que probarla, hay que llevar a un proceso de justicia y creo que todo lo que sea necesario para promover la transparencia y el orden tiene que hacerse. Hemos llegado a todo el nivel de descomposición que el Congreso de la República a los diputados cobran para votar. Es que vea, no se trata del Congreso o del Ejecutivo o el del Legislativo, se trata de los valores. Fíjese usted que aquí si no tenemos la licencia al día pero tenemos una urgencia, sacamos el auto o la moto y manejamos y vamos a hacer esa urgencia. Si está ahí la pasarela pero tenemos prisa, está la pasarela pero vemos a un lado de la calle y nos atravesamos la calle pero el día de mañana nosotros estando en esa situación estamos en el Paso Texas o en Miami y no osamos alquilar un carro si no tenemos la licencia al día, no osamos pasarnos fuera de una pasarela donde es el cruce peatronal porque tenemos que respetar la ley y no sabemos ni qué ley del condado ni cuál es la pena que nos tocaría si gozamos cometer esa falta pero sabemos que la ley se aplica sabemos que el que la hace la paga aquí no, entonces es una cuestión de valores que empiezan desde abajo de cumplir con las cosas de la vida del reglamento de tránsito de cumplir con guardar orden en lo que hacemos de respetar las leyes y poco a poco vamos a sembrar así en todos lados no solo en los organismos del Estado en la sociedad Bueno, entre varias preguntas quisiera primero abordar el tema de la desnutrición usted nos ha hablado mucho de que se va a enfocar en la educación pero cómo podemos enfocarnos en ese tema si tenemos a muchos de nuestros niños desnutridos Precisamente nosotros trabajamos con un equipo de expertas que están trabajando el tema de la desnutrición crónica usted sabe que realmente nos embarga de dolor lo que ha sucedido en primer lugar porque no hay un apoyo a los programas que son necesarios y que se ha probado científicamente que funcionan como la ventana de los mil días como el seguimiento a las mamás y a sus bebés de los cero a los cuatro años como el seguimiento a la mamá que está esperando su bebé y que necesita orientación educación apoyo en segundo lugar dentro del organismo ejecutivo hay mucha duplicidad de funciones hay en un ministerio como la agricultura se lucha contra la desnutrición crónica en el ministerio de salud contra la desnutrición crónica en el ministerio de educación contra la desnutrición crónica entonces realmente hay duplicidad de funciones no hay información y no hay realmente una meta clara de que es lo que tenemos que hacer por una parte por otra parte luchar contra la desnutrición crónica significa agua significa agua muchos de los municipios en este país aquí hay zonas del país que no tienen agua o que la tienen a ciertas horas ¿cómo es posible que no haya agua? hay lugares al norte Huehuetenango casi frontera con México donde las mujeres han estado dos semanas 15 días sin agua para los niños como cocinan como se bañan no hay agua mucho menos para una letrina bien nos decía una reciente conferencia de un organismo internacional hasta que nosotros no trabajemos el tema del agua el tema del saneamiento luchar contra la basura todo eso que provoca provoca en nuestros niños grandes enfermedades y entonces no solamente la falta de cuidado de mamá la falta de apoyo a mamá y al bebé sino que tampoco cuidamos toda esa parte técnica de higiene y de medio ambiente que son necesarias para luchar contra la desnutrición crónica entonces es una serie de pasos previos que tenemos que hacer para que las nuevas generaciones vengan llenas de salud y de apoyo y mire hay países que tienen gran experiencia en el tema del agua de Israel por ejemplo de un desierto ha hecho un oasis incluso yo estaba viendo algunos comerciales de gente que está experimentando ahora que con aire hace agua entonces realmente tenemos que abrirnos a la tecnología y a una cooperación que nos ayude que nos levante en esos grandes temas por otro lado trabajar con los alcaldes hay autonomía municipal pero un trabajo de coordinación con los alcaldes que están cerca de la comunidad y que tienen el problema de la basura el tema de higiene el tema de agua es necesario para construir eso ahora aparte de la educación la revolución educativa que nosotros planteamos es ya la escuela pública como el centro de la comunidad donde llega la salud preventiva donde llega la vacunación donde llegan los programas de prevención en la salud oftalmológica en la salud dental donde llega el acompañamiento a las mamás embarazadas que llegan a dejar a sus chiquitos a la escuela o sea es una cadena nosotros no queremos que el gobierno sea como islas separadas sino que una tenga relación con la otra porque todo lo que tenemos es precisamente velar por el bienestar de los guatemaltecos ¿alguno de los candidatos en esta contienda proponen programas sociales como parte de los paliativos para temas como el de la desnutrición o el tema del agua hay programas sociales planteados en un eventual gobierno de Sur y Ríos mire hay programas sociales que se han institucionalizado pero realmente no han traído el fruto y realmente no han sembrado como hubiésemos querido porque si no ¿por qué tenemos incremento en las enfermedades? ¿por qué tenemos incremento en la desnutrición crónica? ¿por qué tenemos incremento en falta de apoyo a las mamás? o sea que esos programas han sido mal administrados han sido programas clientelares han sido programas de verdad dirigidos a gente afiliada a un partido político o a un alcalde y eso no es así por eso es que hay que reorientar el diseño de los programas sociales y conducirlos precisamente a las áreas donde se necesitan que pueden ser educación y salud pero hay que reorientarlos aunque la gente lo ve como un paliativo el que lo recibe para resolver aunque sea una semana de comida ¿cómo suplir de una buena forma? nuestro objetivo como partido valor no es resolver una semana de vida o de comida nuestro objetivo es resolver y apoyar a los guatemaltecos para que puedan resolver sus necesidades diarias durante una vida es muy distinto precisamente la familia necesita apoyo fíjense que por ejemplo las madres solteras trabajan doble jornada doble jornada porque trabajamos mañana y tarde luego en la noche llegamos al hogar y seguimos trabajando no solamente cuidamos niños, niñas mantenemos a nuestros padres muchas veces a un abuelito a una abuelita ¿quién nos apoya? ¿a quién respalda? entonces un programa social no es suficiente así como está diseñado ni si uno es afiliado a un partido de cualquier color un programa social tiene que ser de verdad un programa que vaya dirigido a reorientar el desarrollo de la nación y de las mujeres y de los niños Suri ¿cuál va a ser la relación con el sector privado teniendo en cuenta por ejemplo cuando usted mencionaba las leyes que en algún momento se aprobaron durante la legislatura del Frente Republicano guatemalteco en donde el sector privado se opuso a algunas de estas normativas aprobadas ¿cuál va a ser su relación con el sector organizado? mire hay sectores que se van a oponer siempre puede ser el sector privado puede ser el sector sindical puede ser el sector siempre hay sectores que se oponen de hecho un politólogo o un político del siglo pasado decía todos los gobernantes son detestables y lo decía porque de alguna manera nadie es monedita de oro para caerle bien a todos los sectores o a todo el mundo pero ¿sabe lo que decía? todos los gobernantes son detestables pero el más detestable es el que no gobierna el que no tiene el carácter la responsabilidad de tomar las decisiones entonces nosotros tendremos que tomar decisiones decisiones que les gusten a unos y tal vez no les gusten a otros pero aquí el presidente representa la unidad nacional y por lo tanto tiene que velar por cumplir con la constitución y eso significa tomar las decisiones que sean necesarias y sobre todo nosotros liberales clásicos para precisamente proteger al ciudadano guatemalteco ¿se atreve usted Suri aquí a mencionar algunos temas tal vez no o impopulares que usted abordaría en un eventual gobierno del partido valor? solamente quisiera terminar el punto si ven que hay que es que mis relaciones con el sector privado con el magisterio con el sector público con los diferentes organismos del estado con los maestros será lo mejor que yo pueda hacer lo mejor que yo pueda construir lo que yo quiero es que sientan en su primera servidora de la nación la confianza de venir de hablar y de exponer y que juntos trabajemos decisiones donde construyamos consensos beneficiosos para el estado de Guatemala porque ¿para qué se organiza el estado de Guatemala? para proteger a la persona humana no importa de qué sector venga no importa de qué universidad venga no importa cuál es su clase social ni de qué universidad se ha graduado es la persona humana ¿que van a haber temas difíciles? sí, claro que van a haber temas difíciles van a haber temas difíciles para todos aquellos que han abusado de sus posiciones que han abusado de la discrecionalidad para evitar la transparencia por ejemplo en los puertos de los aeropuertos de aquellos que han pedido discrecionalmente montos económicos para autorizar por ejemplo el egreso de una mercadería claro que va a haber consecuencias ahí porque están fuera del orden claro que va a haber consecuencias consecuencias para un sindicalista como Joviel Acevedo por ejemplo que dice que representa el magisterio cuando representa alguna parte de los que están en su sindicato y habría que revisar realmente quienes están en su sindicato pero habrá beneficios para la gran mayoría de maestros de colegas maestros que día a día salen a trabajar con dignidad entonces el que está fuera del orden tiene que entrar al orden reglas claras y el que no la ley es la ley para eso está la ley y la ley tiene que ser de aplicación igual para todos vamos a la pausa regresamos ya con el último bloque de esta conversación esta entrevista con la candidata del partido Valor Sur y Ríos volvemos regresamos a sin filtro electoral en esta entrevista con la candidata del partido Valor Sur y Ríos abordemos el tema de seguridad adelante Claudia gracias en el evento del gobierno de valor como se van a frenar las extorsiones porque se ha ofrecido de todo en otras entidades en otras instancias y no se detienen bueno el tema de la seguridad obviamente es un tema muy importante para la ciudadanía y es parte de la función de un gobierno de la república proveer de seguridad vecinal seguridad comercial seguridad ciudadana entonces en primer lugar yo creo y lo estamos analizando con los abogados de nuestra institución política que el delito de la extorsión tiene que tener penas mayores en segundo lugar la extorsión no solamente para quien está ejecutando ese delito pero para todos los que son miembros de esa clica todos tienen que cumplir con la pena tiene que haber procesos jurídicos contra todos y es que toda la ciudadanía sobre todo la que está en la situación de tener un comercio pequeño o grande está haciendo víctima extorsión en los mercados incluso la gente tiene que pagar a la extorsión la extorsión hace años recaudada pero cientos de miles de quetzales sin facturas y sin recibos y la amenaza a la vida y a la propiedad de la gente entonces en primer lugar poniendo mayores penas en segundo lugar un sistema de seguridad georreferenciado con un sistema de comunicación de monitoreo y de respuesta porque de nada sirve que alguien denuncie y proteger al denunciante porque además hay que proteger la denuncia si cuando hay que someter el tema respuesta no hay quien responda las fuerzas de seguridad no pueden operar no puede operar nadie porque no tienen ni los autos ni las balas ni los implementos en tercer lugar protocolos de seguridad que protejan a las fuerzas de seguridad que están haciendo el operativo y por qué lo digo porque quien quiere obedecer al comandante general o al ministro de gobernación si después tiene que pasar seis o siete años en prisión preventiva mientras que actuó en ley y en el acto entonces protocolos de seguridad también que tengan que ver con el tema y finalmente inteligencia civil necesitamos redes de inteligencia civil redes de denuncias redes de investigación cooperación internacional pero con organismos que tienen experiencia en el tema de criminología de investigación y los hay agencias de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica el Mossad de Israel hay agencias de investigación que tienen la experiencia y finalmente perdón el tema de la extorsión muchas veces está siendo en el tema local pero también tiene nexos con el crimen organizado y cuando hablo de crimen organizado estoy hablando de trata de personas estoy hablando de tráfico de armas estoy hablando de tráfico de estupefacientes y eso la última conferencia de las fuerzas armadas de Centroamérica del Norte el Kafka y también acuerdos que tenemos internacionales en el tema de seguridad nos dicen que necesitamos trabajar unidos para lograr con tecnología de punta con tecnología de respuesta actuar contra el crimen organizado esa no es una tarea solo de Guatemala es una tarea precisamente del Triángulo Norte en el tema de seguridad va a sacar nuevamente al ejército a las calles cuál va a ser el papel del ejército teniendo en cuenta que las recomendaciones es que el ejército actuará de acuerdo a lo que establece la constitución política de la república y a los acuerdos que Guatemala ha hecho como estado en los últimos años se va a respetar eso eso es lo que nosotros vamos a operar y vamos a cumplir con la ley pena de muerte ha insistido usted en ese tema así es porque es constitucional porque está en la ley la pena de muerte está contemplada en la constitución política de la república y el artículo 4º del pacto de San José establece que los países que antes de firmar ese pacto contemplaban la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos lo pueden seguir haciendo lo que no pueden hacer es incorporar nuevos delitos uno dos la constitución política de la república dice que el único organismo que puede abolir la pena de muerte es el congreso de la república la corte constitucionalidad en un par de ocasiones ha tenido algunas opiniones en el tema de la pena de muerte pero nosotros hemos cabalmente hecho un estudio jurídico y déjeme leer los artículos que los tengo aquí precisamente fue en 1973 cuando nosotros establecimos en qué delitos se aplicaba en el código penal la pena de muerte y esos son los delitos que cuando firmamos el pacto de San José deben ser considerados entonces si se cambió en los años 90 esa cantidad de delitos hay que volver a los delitos originales tal cual los teníamos parricidio magnicidio secuestro y asesinato del secuestrado violación y asesinato de la persona que ha sido violentada violada y esa es la aplicación de la pena de muerte hay muchos de mis adversarios políticos que dicen si hay que aplicarla pero no saben cómo nosotros si sabemos cómo si nosotros aquí no venimos a ver las cosas además nosotros hemos hablado en la campaña a favor de la aplicación de la pena de muerte no ahora desde hace más de dos años que hemos estado trabajando ¿se descarta denunciar el pacto de San José? es que no lo necesitamos hacer no lo necesitamos hacer el pacto de San José es claro y la adhesión de Guatemala también pero debería ser una decisión del Congreso por lo que lo entiendo no la decisión del Congreso es si quiere abolir la pena de muerte y para aplicarla ¿para la aplicación no hay ningún problema? ahí está lo que es el pacto de San José simplemente tenemos que poner y establecer una reforma en el código penal que establezca los delitos originales de 1973 o sea, si se necesita el Congreso de la República no es una decisión de Zurir Ríos como presidenta la decisión de Zurir Ríos como presidenta es regular el tema del indulto que eso sí lo puede hacer el organismo ejecutivo y que es uno de los obstáculos que había que se había perdido si usted recuerda el mecanismo del indulto eso sí lo podemos hacer nosotros mediante un acuerdo con el Fuerzo Portillo y con el presidente Colón también pero entonces sí necesita el Congreso de la República no es algo que puede solucionar Zurir Ríos totalmente Zurir Ríos puede solucionar las cosas en conjunto con su equipo de gobierno y con la sociedad guatemalteca un presidente solo no puede solucionar nada eso es mentira construimos país todos construimos coordinadamente ahora qué maravilla saber que muchos partidos políticos apoyan la aplicación de la pena de muerte porque entonces quiere decir que cuando lleguen sus diputados al Congreso tienen el compromiso de respaldar las medidas legislativas necesarias yo tengo preguntas una pregunta sobre dos instituciones pero la voy a juntar qué hacer con el sistema penitenciario hoy tuvimos de hecho un incidente bastante serio sí y qué propuesta hay o qué ideas hay sobre la Policía Nacional Civil bueno el sistema penitenciario realmente es un tema que debe ser una prioridad hay que hacer una reclasificación de los privados de libertad porque hay privados de libertad de alta peligrosidad en la misma celda que privados de libertad que tienen delitos menores por ejemplo en segundo lugar hay muchos privados de libertad que ya cumplieron su condena y que hay que ver cómo se procesa si necesitan para una multa qué es lo que tienen que hacer para poder salir y de verdad reintegrarse a la vida y regresar a su familia entonces hay muchas cosas que hacer en clasificación y en ordenamiento de lo que es el sistema penitencial y por supuesto necesitamos esas cárceles que hay que organizar y que la administración puede ser de terceros pero la fuerza pública es monopolio del Estado y entonces sí tienen que estar presente las fuerzas de seguridad ¿Estás hablando de cárceles privadas? No estoy hablando de administración privada pero no en el tema de la fuerza pública sino que por ejemplo en los alimentos en los servicios le decía esto porque para esto necesitamos muchísimo la cooperación internacional acuerdos internacionales y sobre todo la experiencia que han tenido ya otros países que han tenido experiencias exitosas entonces yo creo que nosotros en ese sentido en los privados de libertad tenemos que hacerlo pero ese hacinamiento hay que terminarlo hay que poner orden y me dijo la Policía Nacional Civil necesita respaldo de verdad necesita un presupuesto ordenado y redirigido hay que revisar cómo está ese presupuesto de gobernación vamos a ver cómo están las partidas yo quiero ver cómo se está moviendo hacer una auditoría técnica porque ellos necesitan respaldo para eso es que los guatemaltecos pagan impuestos no para pagar seguridad extraordinaria sino que para tener esa seguridad que la Policía Nacional Civil puede tener pero hay que ayudar en la capacitación hay que ayudar en la mística hay que ayudar en el acompañamiento realmente solo ellos no pueden y por supuesto en los protocolos de seguridad para que ellos puedan hacer sus operativos en ley con el equipo necesario con inteligencia civil Suri en diversos sondeos encuestas se ha preguntado sobre el trabajo de la CICIG y la población ha contestado que un 60-70% apoya el trabajo de la comisión la comisión finaliza en septiembre ¿qué va a hacer el partido Valor con el tema de CICIG? ¿va a reformular una nueva comisión? ¿cómo va a trabajar el tema del combate a la corrupción y a la impunidad? el tema de la CICIG quedó finalizado a través de la decisión del presidente Morales por eso es que cuando usted me pregunta de la CICIG yo le digo pasado ¿cuál va a ser el futuro de la CICIG? ¿qué va a hacer usted para continuar esa batalla contra la corrupción? vamos a trabajar sobre lo que hay y sobre lo que está en este momento la CICIG es pasado es una decisión que el presidente Morales terminó ¿no la va a continuar usted? yo no la voy a continuar lo que yo voy a continuar es la lucha contra la corrupción lo que yo voy a continuar es la lucha contra la violencia contra la criminalidad a través de agencias especializadas que tengan éxito en lo que hagan como las agencias de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica como el Mossad de Israel como la verificación internacional para las contrataciones como una nueva ley de contrataciones como una nueva ley del servicio civil como igualdad ante la ley de todos entonces la lucha contra la corrupción no es un discurso político de un candidato la lucha contra la corrupción no es un hashtag la lucha contra la corrupción son hechos legislativos ejecutivos y un aparato de justicia que funciona pero entonces ¿ve necesario la ayuda o cooperación de entidades internacionales? especializadas en criminología como una fiscalía transnacional especializadas especializadas en criminología especializadas en inteligencia civil que estén dispuestos a trasladar capacidades que estén dispuestos a enseñar a los guatemaltecos no que necesiten 12 años para hacer un modelo que descarta creación de cualquier organismo de cualquier entidad quien no tenga experiencia quien no tenga experiencia en lo que quiere venir a enseñar de verdad que yo ya me cansé de que Guatemala sea un experimento para otros ¿fracasó CICIG? unos ponen las guerras y nosotros ponemos los muertos no, no, no Guatemala tiene que levantarse pusieron experimentos en el área de salud y nosotros pusimos a los enfermos la CICIG terminó pero este experimento que usted dice que fue CICIG ¿fracasó? a pesar de que encontró estructuras como la línea captación del Estado o lo de ayer la CICIG tuvo más desaciertos que aciertos ese es el balance que usted hace del trabajo de la comisión contrario a lo que los guatemaltecos piensan que apoyan el trabajo de la CICIG esa es su interpretación no, esa es una encuesta y le doy yo mi interpretación los datos yo le doy mi interpretación bueno y yo solo cierro con esto por lo último que decía y cómo va a ser la que piensa Soririo sobre la comunidad internacional y su apoyo hacia el país cómo ha sido incluso en los últimos años qué piensa de eso bueno yo estoy dispuesta en el momento de ser electo de tener relaciones cercanas con la comunidad internacional Guatemala no es un país aislado nosotros somos un cuerpo una región un país chiquito sí pero importante en el concierto de las naciones estamos en una situación geopolítica privilegiada y tenemos que tener relación cooperación diálogo con nuestros amigos países vecinos con otros países yo tengo la experiencia legislativa en la unión interparlamentaria mundial en el grulac entonces realmente nosotros queremos tener una política exterior proactiva energética pero sin experimentos pero que no experimenten con nosotros bueno le voy a dar los dos minutos para su mensaje final muchas gracias por su benevolencia gracias por los dos minutos son suyos adelante amigas y amigos de guatemala muchísimas gracias a decisión libre por esta oportunidad tenemos el 16 de junio un encuentro un encuentro con la nación y esta es la oportunidad hombres y mujeres adultos y jóvenes de decidir qué destino queremos para guatemala necesitamos valores necesitamos recuperar nuestro sistema económico necesitamos realmente proveer de seguridad y de justicia a toda la ciudadanía y este es el momento de hacerlo yo sé que es difícil volver a confiar en un proceso político pero les pido les pido de verdad su confianza su trabajo su paz y que en familia vayamos juntos a luchar por lo que creemos hoy más que nunca Guatemala está amenazado en su sistema de valores por eso les pido que este 16 de junio vayamos con valor y por valor queremos servirles queremos trabajar para ustedes con transparencia con rectitud con carácter y con mucha responsabilidad muchísimas gracias porque sé que juntos vamos a construir una mejor Guatemala hemos llegado al final de esta entrevista muchísimas gracias Suri por haber aceptado esta invitación a ustedes muchísimas gracias por haber enriquecido esta mesa y ustedes gracias por su sintonía y preferencia esto fue Sin Filtro Electoral nos vemos y nos vemos